Sergio Rodríguez, un hombre que luchó fervientemente contra el sistema, que con su sonrisa desobediente revoluciona las mentes, irreverente, poeta, deportista, líder, humano, un luchador social, hijo de Victoria Elena Llanza de Rodríguez y Francisco Rodríguez Ferrer. Sergio Enrique Rodríguez Llanza, nació en la maternidad Concesión Palacios el 8 de noviembre de 1965. Su vida transcurre en el bloque 5 de Montepiedad, en la populosa parroquia 23 de enero. Estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela y a su vez trabajaba como vigilante en el recinto académico. Su gran amor al deporte lo llevó a ser un jugador de fútbol y pertenecía a la Academia de Fútbol AC San Bernardino. Sergio El Flaco participó activamente en marchas universitarias, llevando su mensaje en múltiples encuentros nacionales. Fue integrante del colectivo cultural El Hombre Nuevo, donde expresaba libremente su voluntad de hacer realidad un proyecto alternativo para el país. Su sed del conocimiento lo llevó a ser amante del poema. Escribió varios y por cosas y coincidencias de la vida, fallece en las mismas fechas y circunstancias 30 años después del gran Neruda, ambos con una ambición de cambio y lucha social. Su legado vive en aquellas calles, en aquel bloque, en la parroquia, en la plaza. Vive en el joven que nació conociendo su historia y sigue sus pasos, en su familia que aún lo recuerda con gozo, en sus compañeros que difunde sus vivencias junto a él, en aquellos que lo recuerdan como la sonrisa desobediente. Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera. Pablo Neruda Un deportista, un estudioso de la vida. De hecho, bueno, risa desobediente, ¿qué más te puedo decir? Un tipo que todo el tiempo tenía buena vibra. No para él nada más ni para la familia, sino con toda la comunidad, un luchador social, combatiendo la droga, combatiendo el imperialismo, las ideas políticas de antes, de la represión y todo aquello. Y bueno, ese era Sergio, un gran deportista, porque sobre todo era un gran deportista, un chamo que fue criado bien y bueno, de la familia, mi madre, mi padre, que fueron los precursores del que él estuviera ahí, mis hermanos, mis grandes amigos. Y bueno, Sergio era eso. Sinceramente, él era eso. Él no era un Che Guevara, ni mucho menos un trabajador social, un luchador social y creía en eso, en esto, pues, en lo que todavía nosotros creemos. Él colaboraba, participaba, aparte de hacer el trabajo social, ellos crearon un periódico, el hombre nuevo, el hombre nuevo, el hombre nuevo, donde salía semanal, semanal, y el punto de reunión, ellos lo hacían aquí en el bloque, en la sala de máquinas del ascensor, ellos tenían ahí su centro de operación, su centro de operación, es la palabra, su centro de operación. Pero cuéntame un poco eso de ese periódico del hombre nuevo, ¿cómo era su...? Mira, ellos en verdad, ellos salían, tenía que ser clandestinos, porque si no, era perseguido, bueno, siempre hemos sido perseguidos aquí en el 23 de enero, por tener esta idea revolucionaria, cierta idea, más esos muchachos que estaban ya más jóvenes y estaban, pero fíjate, ellos se reunían, ellos sacaban ese periódico con la idea de ir informando, informaban sobre el deporte, sobre la situación actual en el momento que se vivía acá en la zona 23 de enero, ellos después, como te digo, ellos sacaban, se reunían con los demás grupos, con la gente, la coordinadora Simón Bolívar, que fue mucho después, pero ellos estaban todo el tiempo participando y llamando, ellos llamaban a una lucha de conciencia, no la lucha de esa pura tirapiedra, no, a que había conciencia, que hubiese conciencia revolucionaria. Hay que recordar a Sergio, como lo decía en un libro, no, hay figuras y figurines, no, y Sergio para mí y para la comunidad era una figura, era una figura que compartió lo que él decía su discurso, su verbo, con su forma de ser, yo lo conocí siendo prácticamente un niño, un adolescente, jugamos fútbol, empezamos esa amistad, porque éramos vecinos y yo ya ya tenía tiempo haciendo actividad política, inclusive con la liga socialista. Entonces ahí comenzó, pues, por medio del deporte, ¿no? mi amistad con Sergio, bueno, que nos unió, no solo hasta la muerte, sino que nos ha mantenido. Por eso es que este tipo de recortatorio, ya hoy día ya cumplió ya 30 años, que lo asesinaron. Este, es bueno que ese tipo de actividades que vamos a realizar hoy en recordar a estos compañeros es importante, porque ellos significaron un presente en las luchas de esta parroquia. Por eso es que en aquella época que fue dura, donde el régimen adicocopellano perseguían a los revolucionarios, perseguían a los luchadores sociales, por eso que Sergio con su grupo tenía que esconderse para publicar ese periódico, para decir o manifestar su inconformidad con aquella represión que vivió Venezuela, y en especial el 23 de enero, había que esconderse. Para manifestar todo eso, había que esconderse. En serio. Primero, lo caracterizamos como la sonrisa desobediente. Luego, bueno, Willard decía que en los momentos más difíciles la serenidad para él era lo más importante, que creo que Jolín también lo señala, organizando las cosas y teniendo un criterio político de la lucha. Tú conociste a Sergio en esos momentos, diríamos, difíciles de este país, en el año 92. Dos episodios bien importantes, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. ¿Cómo conociste a Sergio en esos momentos? ¿Qué te inspiraba a Sergio? Sergio. Sergio era la rebeldía en la universidad, la rebeldía en el 23. Yo no vivía en el 23. Me invitó Colo y el compañero Reinaldo Martínez, mejor conocido como Pataruco. Nos invitaron a pintar un mural en el bloque 6 y desde ahí me quedé impregnada de lo que es la vivencia revolucionaria del 23 de enero y la organización comunitaria y ese liderazgo que tenían hombres como Sergio, que siguen teniéndolo porque para nosotros nunca mueren. Hombres como William, como tantos otros compañeros que han estado en la lucha y otros que aún permanecen en la lucha. A Sergio lo conocí organizando a los trabajadores en la UCB, a los vigilantes, organizando a la gente siempre con ese concepto de que nosotros podíamos construir el hombre nuevo. Si hay algo que desde que Colo me dijo que íbamos a estar aquí sentados y que íbamos a tener una conversa, yo recordaba a Sergio, porque estamos trabajando ahorita en el tema del liderazgo colectivo. De hecho, felicitaciones a los compañeros que hoy, se me olvidó el nombre de la página, Solidaridad ONG, ¿cómo se llama? Solidaridad ONG. Servir al pueblo, excelente. Y leía sobre Alí Rodríguez Araque y el liderazgo colectivo. Y ahorita en el PSU también se está trabajando algo sobre el liderazgo colectivo. Y yo decía, si hay un ejemplo de liderazgo colectivo, de hombre nuevo, eso era Sergio Rodríguez. Te empujaba a eso. Y cuando hablan de la serenidad, yo de verdad echando memoria y yéndome hacia atrás, yo decía, Dios, qué hombre tan sereno. Qué hombre para envolverte, un día antes del 23 de septiembre, de esa marcha del 23 de septiembre, quedamos en que nos íbamos a reunir en la noche frente al bloque 4, ¿cierto? Ahí con Yadira Pirela y otros compañeros, porque había que organizar el 23 y que la gente del pedagógico teníamos que organizarnos bien, la desobediencia estudiantil y todo eso. Y Sergio pasó en la marcha ese 23, ya casi llegando a la esquina del chorro, y nos dice a mí y al compañero Piñita, nos vemos esta noche a las 7. Esa fue la última conversación que tuve con él. Incluso participaste con él en el esfuerzo del periódico que él sacó del hombre nuevo, lo conociste desde la universidad, lo conociste desde muchachos, lo conociste desde que jugaba a fútbol, pero además lo conociste en el momento de que lo matan. Bueno, Sergio para mí representa parte de una generación en lucha en el 23 de enero. Varias generaciones que digamos hemos soñado con la redención social, la emancipación de los pueblos, la liberación nacional, la construcción del socialismo, y podemos decirlo, y la segunda y definitiva independencia por la que estamos luchando en este momento. Sergio representa eso, representa la dignidad, representa la moral, representa la ética, representa a una generación de acá del 23 de enero, digamos que se negó a morir, ¿no? Que comenzamos desde muy niño, primero peleando por las reivindicaciones de acá, de la parroquia, la falta de agua, el transporte, la vialidad, los ductos de basura, la pintura de los bloques, el descuido, ¿no? La inversión que nunca se le hacía a los bloques del 23, ¿no? Comenzamos en eso y luego la maduración nos fue permitiendo tener una visión del país que queríamos construir, ¿no? La sociedad que queríamos construir. Y luego esa sociedad que queríamos construir, por la que estábamos luchando, pues se ensamblaba en un mundo mejor, en un mundo nuevo. Entonces creo que todas esas etapas, digamos hasta el día que el partido, pues la... y hoy la seguimos recorriendo. Para mi generación, esa albiveje, esa irreverencia. Y te digo que conozco a Sergio porque bueno, desde hace 30 años, como se celebró, como demoramos hoy, un año más de su partida, a través de sus amigos, de su familia, de sus anécdotas, de ser futbolista, de ser obrero, el que estudiaba, el que estudiaba, el coeta, el ser militante. Creo que es parte y camina por el sentir, por las venas dentro de nuestra parroquia. Entonces yo creo que más que suficiente para decir que sí conozco a Sergio. Creo que las banderas de Sergio deberían de... se siguen manteniendo y deberían de enabularse con fuerza. Como antecedían en el panel algunos compañeros, como decía William, señalar, criticar, pero con contundencia y con respuesta, con resultado, no criticar por criticar, es avanzar. Es una revolución, pues la revolución tiene que ser, son constantes, son movimientos constantes, son como las olas, son como la brisa, cuando se llevan las hojas. Entonces sí representan ese espíritu efervesciente de lo que fue Sergio. Y nosotros que estamos llevando ese testigo y que tenemos unas generaciones que vienen tras nosotros, debemos pasar esa bandera y seguir reivindicando el nombre de Sergio Rodríguez. Esta es lágrima de tristeza y alegría, este dolor que los enemigos de siempre nos han producido. Como lo dije una vez, son solo para fortalecernos. Ese intento por separarnos fue en vano porque ni aún después de muerto lo lograron. ¿Es que acaso no saben que somos humanamente inseparables? ¿Que por nuestras venas no corre sangre sino fuego? ¿Y que la ternura y alegría son incompatibles con la tristeza y la barbarie? ¿Es que acaso no se dan cuenta que juntos o distantes somos una familia humanamente indestructible? Los invito pues, madre, padre y hermanos, que transitemos juntos por el sendero de la historia. Gracias por recordar mi cumpleaños. Los quiero mucho. Sergio, hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.